Julio, evidentemente hay que preguntarte una jugada ahí donde se ve un encontronazo con un jugador de limón donde hay un golpe, no sé qué opinión te merece o no sé si ya puedes... No, no, creo que son situaciones de partidos, lo decía uno de sus colegas que creo que fue de pura inercia, verdad, como siempre creo que no va a ser la primera ni la última jornada en la que vamos a ver situaciones así entonces creo que uno personal fue nada más donde me iba a apoyar para arrancar porque el golpe obviamente él reacciona y se va a tirar pero no, creo que es una jugada normal que se ve siempre sin intención Julio, entonces no es un gancho al hígado, como dice Horacio Esquiel No, no, por ahí me dijeron que es un gancho al hígado, pero no, no, para nada, nada que ver Julio, por el video que ya se viralizó y demás, no sé si teme alguna sanción que viene el clásico, viene el cierre, verdad, no sé si podría... No, no, pues no lo veo como para tanto, verdad, exacto, no lo veo para sanción pero vamos a esperar que pase, ahora que ustedes me dicen ahora sí me asusta pero no, creo que no merece para tanto No fue la calentura Julio, sinceramente, porque en el video sí se ve claramente como un gancho no sé si usted lo vio, se ve claramente como un gancho una inercia no pareciera, pero ya que usted me explica Sí, probablemente, como ustedes lo dicen, en el video se ve como un gancho, como dicen ustedes pero yo no personal, no lo hice así el encontronazo fue en todo el partido, creo que lo vieron, bueno, durante el primer tiempo más que todo con Williams pero creo que son situaciones de partido entre un defensa y un delantero nomás Un partido bastante de roce, verdad, bastante duro, ¿y atrás para ustedes? Sí, sí, claro, siempre, siempre esos partidos contra Limón son así, de mucho roce en ocasiones ellos golpean mucho, nosotros no decimos nada, nada más nos levantamos y seguimos y hoy gracias a ellos sacamos la victoria Bueno, ¿les preocupa a ustedes como jugadores de esa presa esa tensión especial que tienen con cualquier movimiento, las cámaras, todo lo que nos persigue? Sí, sí, la verdad sí, verdad, creo que se nos persigue mucho, como decimos por ahí nos afecta, obviamente, pero no, nosotros tenemos que seguir con lo nuestro sin meternos con el árbitro, sin permitir nada de eso que nos afecte a nosotros en el grupo, en el interno ¿Ya con Williams, durante el partido previo a esa acción, ya había pasado algo, ya se habían dicho algo, no sé, normal? Durante el partido, en el principio, hubo un tiro de esquina igual, lo mismo, pasó lo mismo yo no le dije absolutamente nada, por lo mismo, porque son situaciones de partido él me golpea, digamos, entonces yo nada más sigo normal, pero creo que son situaciones de partido como lo digo, no se va a ver solamente con Williams, creo que el próximo miércoles también, el próximo domingo y demás, como todos los partidos No, no, creo que tenemos que trabajarlo con mucha humildad, aceptar los errores si los cometimos y levantar cabeza, porque tenemos días previos al siguiente partido, en los que podemos trabajarlo y ser más enfáticos en todos los problemas que tenemos Gracias